Carla Goyanes irá a por la niña en dos años La empresaria nos cuenta lo mucho que le gustaría ampliar la familia, solo necesito organizarme el tiempo. Llega muy sonriente a nuestra cita, la presentación en Madrid de la nueva edición de Nancy Colección, vestida de novia por Ionfis. Hablamos con Carla Goyanes de su trabajo, pero sobre todo de su familia, sus hijos Carlos V, Santi, 3, y su marido, el economista Jorge Benguría. Con los embarazos engordé muchísimo. He seguido una dieta que me permitiera comer de todo y bajar poco a poco de peso. Soy un entrenador personal que va a casa. He tenido que ser persistente porque con los niños, mi marido y el trabajo, apenas me queda tiempo. Mi trabajo en la inmobiliaria familiar me deja poco tiempo libre y yo soy de las que piensan que si tienes un bebé, hay que volcarse con él. Estoy intentando organizarme para que de aquí a dos años pueda ir a por la niña. Con organización. Por las mañanas, yo preparo a los niños y mi marido los lleva al colegio, luego soy yo quien los recoge por las tardes. Me encanta que en el trayecto de vuelta a casa me cuenten lo mejor y lo peor de su día. Los deberes son para mí. Por las noches, también les llevo a la cama y les leo el cuento. Si no se duermen así, su padre pone orden y duermen enseguida. Jorge tiene más paciencia. Tenemos mucha suerte con mis padres. Todos los viernes se llevan a sus nietos a dormir a casa. Nosotros aprovechamos para ir al cine, salir a cenar, acostarnos tarde et. Nada material. Cuando ve que voy a explotar me sorprende haciendo la compra, colocando la ropa de los niños et me libera, y eso para mí, es el mejor regalo. Hace tiempo me planteé escribir cuentos. De pequeña tenía una tata que se los inventaba sobre la marcha. Desde entonces he tenido debilidad por este género. Solo ir al cole de mis hijos en bici y el plan del fin de semana en la playa. Soy más de ciudad y aquí tengo la actividad que necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!